Hola chicos, nuevamente con ustedes con el gusto de compartir con ustedes lo que ha sucedido en nuestro país o en el mundo a través de la historia con nuestras efemérides. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió el 6 de septiembre de 1860. Ese día el presidente Benito Juárez proclamó las leyes de reforma en Guanajuato, pero vamos a ver cuáles son los antecedentes. En 1854 hubo un levantamiento insurgente con ideales liberales y liderado por Juan Álvarez, así como la promulgación del plan de Ayutla con Adrián Florencio Villarreal como su autor. Ambas acciones habían surgido en contra del gobierno de Santana. En la revolución de Ayutla participaron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Herdo de Tejada e Ignacio Comón Forza. Fíjense, todos estos nombres a mí me suenan con mucha frecuencia porque los encontramos en las calles. Pero ¿quiénes eran ellos? Entonces por eso estamos aquí trabajando para ustedes. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria en octubre de 1825. Posteriormente se proclamó la constitución de 1857 y después las leyes de reforma. Las leyes de reforma trajeron un cambio muy, un cambio radical en nuestro país y vamos a ver por qué. Las leyes marcaron la separación de la iglesia del Estado debido a la fuerte influencia ideológica que ejercía sobre el pueblo ya que la relacionaban con temas espirituales y religiosos. Entonces en esas leyes quedó separado el Estado de la Iglesia. ¿Y cuáles fueron los cinco puntos básicos de estas leyes? La separación entre iglesia y Estado, nacionalización de los bienes del clero, extinción de las corporaciones eclesiásticas, secularización de cementerios y fiestas cívicas, y la promulgación de la libertad de culto. Entonces sí hubo un cambio radical con las leyes de reforma. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió un 6 de septiembre de 1860. Si quieren saber más qué fue lo que pasó, ya saben, pueden acudir a la biblioteca porque fue un acontecimiento que está, está sentado en los libros de historia, en las bibliotecas, luego vamos a hacer un recorrido por bibliotecas, porque las bibliotecas siguen siendo muy importantes o pueden acudir a la receta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que lo estén disfrutando. Adiós.